Hola, soy Ivonne Tatiana, la representante del Grupo Ecológico. Te diremos todo lo que nos hemos planeado para nuestra Semana Cultural, ya que a Ecotin le corresponde la apertura de ella. Del 3 al 5 de octubre tenemos campañas de sensibilización ambiental, en el cual tenemos lo importante que es cuidar el medio ambiente. También haremos pancartas y charlas lúdicas, para que podamos crecer como comunidad salesiana. Haremos énfasis en lo importante que ha sido para nosotros crecer como Grupo Ecológico, y todos los logros que hemos tenido en el transcurso del año. Te esperamos desde el lunes.